que pasa pollo chicos y estamos de vuelta con Echosoul y hoy vamos a probar la caverna escondida hidden cavern para un jugador estamos con a rubiel en level 12 y vamos a darle caña a ver que tal a ver que tal se nos da esto para solos yo creo que iba a ser para 12 pero bueno 12 perdón para el grupo de 2, 3, 4, 5, 6 mira perfecto vamos a hacer nuestra primera instancia a ver que tal se nos da general merchant no me ha hecho falta nada la verdad no lo se voy a salir de aquí si va a ser difícil no va a ser difícil caso que voy a dar caña mira tiene símbolos como los de Aion y que son bichos especiales y son maduritos bueno vamos a darle igualmente ya vemos que me van a matar yo voy a echar esto voy a echar esto me juro ahí va vale vale la porción me la tengo que tener un tiempo y todo y eso para que y eso que te ha modo fácil que si tuviera modo difícil no vaya si hubiera modo difícil me iba a costar un riñón básame esto bueno vamos a ver vale vamos a ver era que se lo nuevo me muere ese ataque No sé por qué puedo usarlo tan fácilmente Y quiero dar la vida Y se iba Se iba a ir tal cual Como que no era la cosa De curarme Mira, ahí ya tengo Ah, mira, que están como Como raptadas o algo de eso Aducida Una de cinco Aquí hay otro Vamos a ver Dos de cinco No se ve muy complicado Yo que sé Vemos que hay algo normalito Ahí está Dos cuatro de cinco Naga Se llaman como Como lo de Ion Naga Creo que había Uno Uno mob en Ion Y se llamaba Naga O algo así No me hagan mucho caso Pero bueno Estos bichos se parecen a uno Se van a parecer Al fin y al cabo Vayan a decir Otra Se parecen también a uno Bicho de Ion Sí Se parecen a uno Mob de Ion Y también se parecen a uno A uno Que había en lineaje Al fin y al cabo Siempre van a crear La misma Mimma Bicho We wait here Naga patrols Vamos a darle caña We wait here Naga patrols Póndelo ahí Aquí ya Baja Misterio boss Misterio boss Misterio boss Me ha dado Una ruda De la verdad Vamos a poner P Eso Vamos a ver Esto es lo malo Que no me deja Tal cual Esto es el fallo Que le veo Si quiere equipar De cositas Si Feat attack Water attack Yes The ruin has been inlaid A Feat attack Más 7 No sé si he hecho bien en hacer eso, ¿no? Pero bueno. Vamos, que estoy muy loco. Esto parece que son un segundo brillo, ¿no? Toma ahí, hombre. ¡Sos feo! Toma. 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 A dormir la sienta. ¿Qué es lo que tenía yo que haber hecho hoy? Ya me han visto. A ver si puedo evitar... Es que quitan vida, ¿eh? Es que quitan vida, ¿eh? Ahí va. Y aquí hay algo... A ver qué hay aquí. Será a través del... Tío este para la cueva, para poder... curarlo, yo que sé. We... No sé qué quiere decir en inglés. We WeChat. Invalid target. Invalid target. Invalid target. Queda cual número 7. Ah, use de... Icewater... Easywater for Ellie. Vamos a ver. Icewater for Ellie. Tengo Easywater. Tengo... Invalid target. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí que sí. Tengo cuenta cual. He mandado cual para reventar. Esto no es nuevo. Esto se va a andar nuevo. Esto me va a andar también. Muy bien. Esto es un pota de vida. Vale. Esto es una cosa que luego romperé. Me acabo de dar cuenta de la cosa. Vale. ¡Ahora! Un montón de recorrer para las razas de Wija. ¿No ha ido? Ya me he matado a las razas de Wija. Me he matado antes de... Y aquí hay sentinela. Bueno, pues ya está Ya, soy muy duro Joder, polígamo ¿Cómo quitan? Bueno, vamos a por este Que un naga boss ilicina Naga boss ilicina Esperame que se me cure eso Vamos Ahí Toma, sofea Uy, como ha dado Interessing Una botella Y soy mejor agra que tengo Claro está Había una cual que no me podía hacerme Por el tema de que he matado a los bichos antes de nada Cacho, man Ya Bueno Ciscai enturaje Me vais a matar Me vais a matar Y lo sabe Preparate tú para leer Ay, la madre que para el cordero Que me dio la madre Mira lo que venía aquí a dame Eso ha picado Esta cara Que te revienta la cara Me ha dado Me ha dado mucho Y muere, hombre Eso es pesado ¿Por qué la armadura Mientras mejores son Más no ropa tiene? Es que yo no entiendo yo Aun así En este ¿Qué me da? Defensa Air Guard Es que yo no soy Air Guard Yo soy Fear Guard Me da Defensa Y me quede aquí Bueno Me defiende más Tampoco me puedo quejar Me he dejado Lo que es Ahora mismo Ahí Y si no encuentro Otra cosa mejor Complete ese Pero tío, hombre Que me va también esto Toma 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 Patilla de bomba Vale ¿Qué hace? Para Para Se queda pillado Ahora Joder Me ha faltado Me ha faltado Me ha faltado El 7 Porque Joder Yes Porque no he podido Porque me he matado El bicho Antes de coger La quest Y no me la ha contado Vaya Es un fallo Muy malo Pero bueno Lo hemos acabado Vamos a entregar La quest Vamos a entregar La quest Y a ver Si subimos La nivel No me parece que me recuerda Lo que estoy haciendo Aquí Ah Si De nuevo Air Guard Storm Guard Storm Guard Storm Guard Storm Guard Que no está Porque Se ha ido Vale Ahora Haremos De nuevo Air Guard Daz Taro Es lo que digo Era Si hago así Hago así Ah Esto Esto puede ponerlo Vamos a probar Una cosilla EP Me voy a quitar La arma La runa Vale Viene ese Fear attack Y pierdo el fear attack Vaya mierda Entonces Entonces No Me merece la pena No No Sif Y revive Ahora mira Topaz Heber Vamos Que le voy a poner Un topazo Dice Vale Break Break To Left No Dice que no Que no Dice que me coma Una mierda Una pollata Ya veré Cómo hago esto No he subido A nivel Por nada Pero bueno Cosa de la vida Oye Estoy pasando hambre Tenía más Mámbre que al paro Enchego Vamos a ver Toma ya Sol Sol Purifiel And you El tema De los sol Nunca me entera Muy bien Sol Sapche Jope Sol 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 Skill Vale Vale Nada Vamos a secuar A ver si le veo un poquitín Es para el arma Que no Que no me he puesto Hola Vengo a partir La cara Toma Toma Vale Uno menos Vale Otro menos ¿Por qué? ¿Por qué? QK12 Ahí hay más Ahí hay más Bichiales Para matar Está como medio borracho Está como medio borracho Vale 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 Fue completada Ahí sí Ahora tengo que matar El que parece una especie de mini boss Vamos a venir jefecillo Que al pobrecillo La vamos a picar En la cara Poder Sí ¿Verdad eh? A ver ¿Tú qué haces huyendo de mí? Se peo Otra vez Otra vez Toma Ahí Jó Fue Feo Vale He quedado ahí Para traiga Como pongo para allá A ver O como se diga eso Vamos a ir a Entraga esto Y No sé si me decidí A coger el correo Porque me Me habéis dicho Que tengo Vale Cosilla El correo Charácter Vale Como una mascota Que creo que me han dado Todos los días O no sé De semana tengo esta Ah Ya me la han quitado Otra vez No puedo sacar algo Que estoy montado No Me la han quitado Qué hijo de su madre Me van a quitar la mascota Vale 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 Vamos a poner aquí Vamos a abrir esto Eh Que me han mandado Ah Una matita Y esto Me he equivocado De cosa creo Por aquí parece Lever 13 No está Nada mal Uy Que me ha dado aquí Joder Pues avisar Que me ha asustado Y ahora ya tengo casa ¿Eh? ¿Ir de aquí Al 5 Y a ser pupa ¿O qué? Ahí de arriba Esto es muy raro No Os voy a engañar Toma 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 Y tomo Son 4 Sin que vas a hacer Matado a todos Vamos que Que sí Eso es la No corra No corra No corra No corra Ven para acá Ven para acá Ven para acá Ahora Toma Vamos otro Y vamos acabando La quest Hago el ataque Del camelejo Ruso Y quest Acabada Vamos a coger El camello Y vamos para allá El camello Entregamos la quest Y vamos acabando Ya el pollolo Que ya hemos metido Mis butejos Y tampoco pasa Esto nunca ha sido Las cosas como son Waco Que me ha dado 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 Mucho mejor 28 Te digo yo Mucho mejor Uff Eeeh Voy a abrir 1 a 3 Y si ya me voy a quitarme Un huevo Ah no Vale Pie no era Damn dear pie No Ah Pile Pile Creía que decía Pie Que pie era Eh Pastel en inglés Naga manipulator Porque a ese pie Que al naga manipulator Le voy a partir la cara Estas cual habéis visto Le he hecho pupa La carita Pobrecito La carita Lo que le he hecho Ahora si que si Ahora vamos a tragar la cuella Si verá que me salgo Eh Me va a dar un arma Y si se por donde era Claro Vale Ahora si que si Ya cuando acabe esto Me salgo ya Vamos a coger el arma Porque creo que la cuella Daba un armita A new weapon Y Y Lo vamos a dejar ya La silla Ya vamos a caer Vale Epa Pues quiero Esto Si soy de fondo La perra La perrilla Que la pobre pues Ladra siempre Que se le antoja Si Joder me jodos Que tengo yo Andale Hombre Bueno Pues yo Lo vamos a dejar aquí Por ahí Vale Espero que os haya gustado El episodio de hoy De Echo of Soul Y Lo dejamos con Arubiele De Echo of Soul Ya sabéis que Like favoritos Os podéis suscribir Si todavía estáis Suscritos Y Muchas gracias por haber Vivido Nos vemos Próximamente Recordad Seguidme en Twitter En Facebook Y aquí No hay más que decir Adiós Apoyalos 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 ¡Suscríbete!